A menudo hablando en la taca hacia mis palabras, se escondas las las hojas, toda mi pocheta Disculpe, tú eres... ¿Hablas de mí? Yo soy su casa, el hermanito gemelo menor de Amane ¿Hermanito? ¿Eh? ¿Amane no te dijo nada? ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Tú y Amane ya se besaron? ¿Se besaron? ¡Ah! ¡No, no lo hizo! ¿Por qué? Es que están saliendo, ¿verdad? ¡No estamos saliendo! ¡Él nunca fue de mi tipo! ¿En serio? ¡Ah! ¡No, no lo hizo! ¡No, no lo hizo! ¡No, no lo hizo!